Hola, soy Ana Luisa y hoy vamos a hablar del cultivo de donantes. El cultivo es un proceso para desarrollar e incrementar poco a poco el interés del donante hacia nuestra causa. Si un donante cree que solo lo buscamos por sus recursos, corremos el riesgo de perderlo. Por lo que es importante que hagamos una serie de acciones estratégicas para tener una relación duradera con los donantes. El cultivo nos va a ayudar a que los prospectos se puedan convertir en donantes y nos va a ayudar con los donantes a tener relaciones duraderas y crecer juntos. Hay tres elementos importantes que debemos considerar en las acciones de cultivo. Uno es tener a los donantes bien informados. Los donantes deben saber lo que se hace con sus recursos y esto además nos va a ayudar a incrementar la confianza pública de nuestra institución. Debemos reconocer a los donantes. Ellos deben sentir y saber que es una parte fundamental de la institución para lograr nuestros objetivos y que ellos son los héroes de que esto suceda. Debemos darles algún obsequio sin que sea pretencioso y reconocerlos cada año. Otro elemento fundamental es el agradecimiento. Vamos a agradecer a nuestros donantes cuantas veces sea necesario. En el cultivo de donantes debemos de asegurar que vamos a involucrar a nuestros donantes en todas nuestras actividades. Vamos a pedir su consejo u opinión en las actividades que hacemos. Lo vamos a invitar a que conozca el alcance de nuestra institución. Podemos invitarlo de visita. Hay que mantenerlo siempre bien informado y tener los datos actualizados para poder llevar un seguimiento adecuado con cada uno de ellos. Las acciones de cultivo que podemos implementar podemos tener felicitación en su cumpleaños o felicitación en el cumpleaños de su cónyuge también. Podemos mandarle tarjetas de Navidad o tarjetas de Año Nuevo. Podemos felicitarlo en el aniversario que tiene como donante con nuestra institución. Podemos agradecer a los donantes en nuestra página web, en nuestras redes sociales. Podemos también mandarles un regalo, enviarles el informe anual, invitarlos a un evento anual donde se conozcan todos los donantes. Puedes tener un espacio muy importante en tu asociación donde honres a cada uno de todos tus donantes. Pero todas las acciones que elijas tienes que elevarlas a lineamientos de cultivo. ¿Por qué? Porque con los lineamientos de cultivo nos vamos a asegurar que suceda. Es fundamental que cuando diseñas tus acciones de cultivo y los lineamientos de cultivo lo hagas con base en tu capacidad operativa. Tienes que incluir qué personas y grupos van a cultivar. Por ejemplo, todos tus donantes, tus miembros del consejo, a lo mejor otras personas clave. Todas las acciones deben de tener siempre un responsable, una temporalidad y una descripción de cómo vas a hacer esa acción de cultivo. Algunos consejos prácticos. Involucra también a tus consejeros en las acciones de cultivo. Toma siempre en cuenta la capacidad que tienes para implementar las acciones. Sé fiel a tus donantes. Si tienes un club de donantes o de patrocinadores y llega un donante con una aportación mayor, debes fidelidad al donante que estaba contigo primero. Respeta siempre el código de ética y los derechos del donante, incluyendo el derecho a que un donante en la parte de reconocimiento quiera permanecer anónimo. En un escenario en el que todo debe parar, que tiene que hacer una pausa la asociación o detener las acciones de gestión de recursos, lo único que no se puede detener es el cultivo a tus donantes. Muchas gracias y me puedes encontrar en analuisa.gestionfilantropica.mx